Bienvenidos amigos de Lecturas a Blanco y Negro a este su canal de lectura y quiero decirles que me he perdido un tiempo porque he estado trabajando en que aumente, en que crezca este proyecto de lecturas a blanco y negro y por eso no sé si los que me están escuchando ya visitaron en TikTok y en Instagram nuestro nuevo perfil, si ya contemplaron nuestro nuevo logo que es un gato lector en homenaje a mi querido Martín, mi mascota pero también a la figura del gato como ese ser independiente, como ese ser digno como ese ser tranquilo que deberíamos ser todos los lectores entonces amigos están invitados a visitar las redes sociales y por supuesto a mi página www.lecturasablancoynegro.com en donde estoy ofreciendo algunos servicios porque ya podemos, ya disponemos de tiempo para compartir saberes con aquellos que lo necesiten y que esta plataforma de lecturas a blanco y negro también pueda ser una plataforma de difusión de que ustedes puedan dar a conocer sus emprendimientos así que los invito a todos a que visiten www.lecturasablancoynegro.com y sigan todas mis redes sociales y bueno, como aquí nos convocamos es a la lectura hoy quise traer uno de mis cuentos favoritos de Clarice Lispector por lo extraño tal vez que puede parecer pero que en realidad enmarca una gran profundidad un gran dilema humano y quiero que lo descubramos aquí entre todos y estamos hablando del cuento titulado El Huevo y la Gallina y dice así Por la mañana en la cocina sobre la mesa miro el huevo miro el huevo con una sola mirada inmediatamente me doy cuenta de que no es posible estar viendo un huevo ver un huevo nunca se mantiene en el presente en cuanto veo un huevo eso ya es haber visto un huevo hace tres milenios en el instante mismo en que se ve el huevo este es el recuerdo de un huevo solo ve el huevo quien ya lo ha visto cuando se ve el huevo es demasiado tarde huevo visto huevo perdido ver el huevo es la promesa de que algún día se llegará a ver el huevo mirada corta e indivisible si es que hay pensamiento no lo hay hay el huevo mirar es el instrumento necesario que una vez usado desecharé me quedaré con el huevo el huevo no tiene un sí mismo individualmente no existe ver el huevo es imposible el huevo es super visible así como hay sonidos supersónicos nadie es capaz de ver el huevo el perro ve el huevo solo las máquinas ven el huevo la grúa ve el huevo cuando yo era antigua un huevo se posó en mi hombro el amor por el huevo tampoco se siente el amor por el huevo es supersensible uno no sabe que ama al huevo cuando yo era antigua fui depositaria del huevo y caminé suavemente para no volcar el silencio del huevo cuando me morí me sacaron el huevo con cuidado aún estaba vivo solo vería al huevo quien viera al mundo como el mundo el huevo es obvio el huevo ya no existe como la luz de la estrella ya muerta el huevo propiamente dicho ya no existe eres perfecto huevo eres blanco te dedico el principio te dedico la primera vez al huevo le dedico la nación china el huevo es una cosa suspendida nunca se ha posado cuando se posa no fue él quien se posó fue una cosa la que quedó debajo del huevo miro el huevo en la cocina con una tensión superficial para no romperlo tengo el mayor de los cuidados para no entenderlo siendo imposible entenderlo sé que si lo entiendo es porque me equivoco entender es la prueba del error entenderlo no es la manera de verlo jamás pensar en el huevo es una manera de haberlo visto ¿sabré del huevo? es casi seguro que sí así existo luego lo sé lo que no sé del huevo es lo que realmente importa lo que no sé del huevo me da al huevo propiamente dicho la luna está habitada por huevos el huevo es una exteriorización tener un cascarón es darse el huevo desnuda a la cocina hace de la mesa un plano inclinado el huevo expone quien se ahonda en un huevo quien ve más que la superficie del huevo lo que quiere es otra cosa tiene hambre huevo es el alma de la gallina la gallina desprolija el huevo perfecto la gallina asustada el huevo perfecto como un proyectil detenido porque el huevo es huevo en el espacio huevo sobre azul te amo huevo te amo como una cosa no sabe ni siquiera que ama a otra no lo toco es el aura de mis miedos la que ve al huevo no lo toco pero dedicarme a la visión del huevo sería morir para la vida mundana y yo necesito la yema y la clara el huevo me ve el huevo me idealiza el huevo me medita no el huevo solo me ve está libre de la comprensión que hiere el huevo nunca ha luchado es un don el huevo es invisible a simple vista de huevo en huevo se llega a Dios que es invisible a simple vista el huevo fue quizá un triángulo que rodó tanto en el espacio que se fue ovalando el huevo es básicamente un jarrón habrá sido el primer jarrón que modelaron los etruscos no el huevo es originario de macedonia allá fue calculado fruto de la más penosa espontaneidad en las arenas de macedonia un hombre con una vara en la mano lo dibujó y después lo borró con el pie desnudo el huevo es una cosa que necesita tener cuidado por eso la gallina es el disfraz del huevo para que el huevo atraviese los tiempos existe la gallina para eso son las madres el huevo vive fugitivo porque siempre está demasiado adelantado para su época el huevo por el momento será siempre revolucionario vive dentro de la gallina para que no lo llamen blanco el huevo es realmente blanco pero no se le puede llamar blanco no porque eso le haga mal sino porque las personas que llaman blanco al huevo esas personas mueren para la vida llamar blanco a lo que es blanco puede destruir a la humanidad una vez a un hombre lo acusaron de no ser lo que era y lo llamaron aquel hombre no habían mentido lo era pero ni aún hoy nos recuperamos unos tras otros la ley general para que sigamos vivos es posible decir una cara bonita pero quien diga la cara se muere por agotar el tema con el tiempo el huevo se convirtió en un huevo de gallina no lo es pero adoptado usa su apellido es necesario decir el huevo de la gallina si se dice solo el huevo se agota el tema y el mundo queda desnudo en cuanto al huevo el riesgo es que se descubra eso que podría llamarse belleza es decir su veracidad la veracidad del huevo no es verosímil si la descubren tal vez quieran obligarlo a volverse rectangular no es un riesgo para el huevo no se volvería rectangular la garantía es que no puede el no poder es la gran fuerza del huevo su grandiosidad viene de la grandeza de no poder que se irradia como un no querer pero si alguien luchara por volverlo rectangular perdería su propia vida el huevo nos pone pues en riesgo tenemos la ventaja de que el huevo es invisible y en cuanto a los iniciados los iniciados disimulan el huevo en cuanto al cuerpo de la gallina el cuerpo de la gallina es la principal prueba de que el huevo no existe basta mirar a la gallina para que resulte obvio que la existencia del huevo es imposible y la gallina el huevo es el gran sacrificio de la gallina el huevo es la cruz que la gallina carga en la vida el huevo es el sueño inalcanzable de la gallina la gallina ama al huevo no sabe que el huevo existe si supiera que tiene un huevo en sí se salvaría si supiera que tiene un huevo en sí perdería su estado de gallina ser una gallina es la sobrevivencia de la gallina sobrevivir es la salvación porque al parecer el vivir no existe el vivir lleva a la muerte entonces lo que hace la gallina es sobrevivir permanentemente sobrevivir es mantener una lucha contra la vida que es mortal ser una gallina es eso la gallina tiene un aire compungido es necesario que la gallina no sepa que tiene un huevo de lo contrario se salvaría como gallina cosa que tampoco es segura pero perdería al huevo entonces la gallina no lo sabe para que el huevo use a la gallina para eso existe la gallina esta solo tenía que cumplirse pero le gustó a eso se debe la desubicación de la gallina el gustar no formaba parte del nacer que estar vivo guste es doloroso en cuanto a quien fue primero fue el huevo el que encontró a la gallina a la gallina ni se le llamó la gallina es directamente una elegida la gallina vive como en sueños no tiene sentido de la realidad todo el susto de la gallina se debe a que siempre interrumpen sus devaneos la gallina es un gran sueño la gallina sufre de un mal desconocido el mal desconocido de la gallina es el huevo la gallina no sabe cómo explicarse sé que el error está en mí llama error a su vida ya no sé qué siento etcétera 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 eso es lo que la gallina cacarea todo el día la gallina tiene mucha vida interior en realidad la gallina sólo tiene vida interior nuestra visión de su vida interior es lo que llamamos gallina la vida interior de la gallina consiste en actuar como si entendiera a la menor amenaza grita en escándalo como loca todo para que el huevo no se rompa dentro de ella el huevo que se rompe dentro de la gallina es como sangre la gallina mira al horizonte como si de la línea del horizonte fuera viniendo un huevo más allá de ser un medio de transporte para el huevo la gallina es tonta ociosa y miope como podría la gallina entenderse si ella misma es la contradicción de un huevo el huevo sigue siendo ese mismo que se originó en macedonia la gallina es siempre la tragedia más moderna siempre está inútilmente al corriente y sigue siendo rediseñada aún no se ha encontrado la forma más adecuada para una gallina mientras mi vecino contesta al teléfono rediseña a la gallina con un lápiz distraído pero a la gallina no le queda de otra cosa es propio de su condición no servirse a sí misma aunque siendo su destino más importante que ella y siendo su destino el huevo su vida personal no nos interesa dentro de sí la gallina no reconoce el huevo pero fuera de sí tampoco cuando la gallina ve el huevo piensa que está lidiando con una cosa imposible y con el corazón latiendo con el corazón latiendo mucho no lo reconoce de repente miro el huevo en la cocina y solo veo en él la comida no lo reconozco y mi corazón late la metamorfosis está ocurriendo en mí empiezo a ya no poder ver el huevo fuera de cada huevo particular fuera de cada huevo que se come el huevo no existe ya no puedo creer en un huevo cada vez tengo menos fuerzas para creer me estoy muriendo adiós miré demasiado un huevo y este me fue entumeciendo la gallina que no quería sacrificar su vida la que optó por querer ser feliz la que no se daba cuenta de que si se pasaba la vida dibujando en su interior como en una ilustración el huevo estaría sirviendo la que no sabía perderse a sí misma la que pensó que tenía plumas de gallina para cubrirse porque poseía una piel preciosa y no entendió que las plumas eran sólo para suavizar su travesía cargando el huevo porque un sufrimiento intenso podría perjudicarlo la que pensó que el placer era un don para ella sin darse cuenta de que era para que se distrajera totalmente mientras el huevo se formaba la que no sabía que yo no es más que una de esas palabras que se dibujan mientras se contesta al teléfono un mero intento de buscar una forma más adecuada la que pensó que yo significaba tener un sí mismo las gallinas perjudiciales al huevo son las que son un yo sin tregua en ellas el yo es tan constante que ya no pueden pronunciar la palabra huevo pero tal vez era precisamente eso lo que el huevo necesitaba porque si las gallinas no estuvieran tan distraídas si pusieran atención a la gran vida que se forma dentro de ellas obstaculizarían al huevo empecé a hablar de la gallina y hace ya mucho que no estoy hablando de la gallina pero todavía estoy hablando del huevo y aquí que no entiendo al huevo solo entiendo al huevo roto lo rompo en el sartén de este modo indirecto me ofrezco a la existencia del huevo mi sacrificio consiste en reducirme a mi vida personal hice de mi placer y de mi dolor mi destino disimulado y no tener más que la propia vida es para quien ya haya visto el huevo un sacrificio como esos que en el convento barren el piso y lavan la ropa sirviendo sin la gloria de una función mayor mi trabajo consiste en vivir mis placeres y dolores es necesario que tenga la modestia de vivir tomo un huevo más en la cocina rompo su cascarón y su forma y a partir de este preciso instante no existió nunca un huevo es absolutamente indispensable que yo sea ocupada y distraída soy indispensablemente uno de los que reniegan formo parte de la masonería de los que una vez vieron el huevo y lo negaron como una forma de protegerlo somos los que se abstienen de destruir y en eso se consumen nosotros agentes disfrazados y distribuidos en las funciones menos reveladoras nosotros a veces nos reconocemos por cierto modo de mirar por cierto modo de dar la mano nos reconocemos y llamamos a eso amor y entonces no hace falta el disfraz aunque no se hable tampoco se miente aunque no se diga la verdad tampoco hace falta ya disimular el amor es cuando se nos concede participar un poco más pocos quieren el amor porque el amor es la gran desilusión de todo el resto y pocos soportan perder todas las demás ilusiones están los que se ofrecen como voluntarios para el amor pensando que el amor enriquecerá su vida personal es al revés el amor es finalmente la pobreza el amor es no tener el amor es incluso la desilusión de lo que se pensaba que era amor y no es un premio por eso no embanece el amor no es un premio es una condición concedida exclusivamente a aquellos que sin él corromperían el huevo con su dolor personal esto no hace del amor una excepción honrosa el amor se concede precisamente a los malos agentes a aquellos que los obstaculizarían todo si no se les permitiera adivinar vagamente a todos los agentes se les dan muchas ventajas para que se haga el huevo no tiene sentido envidiarlos porque incluso algunas de las condiciones peores que las de los demás son solo las condiciones ideales para el huevo en cuanto al placer los agentes también lo reciben sin orgullo austeramente viven todos los placeres ese es incluso nuestro sacrificio para que se haga el huevo se nos ha impuesto ya de hecho una naturaleza adecuada para sentir mucho placer cosa que lo facilita o por lo menos hace que el placer sea menos penoso hay casos de agentes que se suicidan les parece que no bastan las poquísimas instrucciones que reciben y sienten que no tienen asideros hubo un caso de un agente que reveló públicamente que lo era porque le pareció intolerable la falta de comprensión de los demás y ya no soportaba no gozar del respeto ajeno murió atropellado al salir de un restaurante hubo otro que ni siquiera hizo falta eliminar él mismo se consumió lentamente en la indignación la indignación le vino cuando descubrió que las dos o tres instrucciones que había recibido no incluían ninguna explicación hubo otro que también fue eliminado porque creía que la verdad debe decirse con valor y se puso en primer lugar a buscarla de él se dijo que murió en nombre de la verdad pero el hecho es que sólo estaba dificultando la verdad con su inocencia su aparente valor era la estupidez y era ingenuo su deseo de lealtad no había entendido que ser leal no es algo limpio ser leal es ser desleal a todo lo demás estos casos extremos de muerte no se deben a la crueldad es que hay un trabajo digamos cósmico que hacer y por desgracia no se puede tener consideraciones con los casos individuales para los que sucumben y se vuelven individuales existen las instituciones la caridad la comprensión que no distingue motivos nuestra vida humana en fin los huevos estallan en el sartén y yo inmersa en el sueño preparo el desayuno sin ningún sentido de la realidad les grito a los niños que brotan de varias camas arrastran sillas y comen y el trabajo del día amanecido inicia gritado y reído y comido clara y yema alegría entre pleitos el día que es nuestra sal y nosotros que somos la sal de la vida vivir es extremadamente tolerable vivir ocupa y distrae vivir hace reír y me hace sonreír en mi misterio mi misterio es que el ser yo solo un medio no un fin me ha dado la más maliciosa de las libertades no soy tonta y lo aprovecho incluso hago un daño a los demás que francamente el falso empleo que me dieron para disimular mi verdadera función pues ese falso empleo lo aprovecho y hago de él mi empleo verdadero hasta el dinero que me dan de viáticos para facilitarme la vida con tal de que el huevo se haga pues ese dinero lo he usado para otros fines desviación de fondos últimamente he comprado acciones de la cervecera Brahma y soy rica a todo eso por si fuera poco lo llamo la necesaria modestia de vivir y también el tiempo que me dieron y que nos dan solo para que en nuestro ocio honrado se haga el huevo pues ese tiempo lo he dedicado a placeres ilícitos y dolores ilícitos olvidándome completamente del huevo esta es mi simplicidad o es eso exactamente lo que quieren que pase justo para que se cumpla el huevo es libertad o están mandando sobre mí porque me he estado dando cuenta de que todos mis errores se han aprovechado lo que me molesta es que no soy nada para ellos solo soy preciosa me cuidan segundo tras segundo con la más absoluta falta de amor solo soy preciosa últimamente he estado bebiendo con el dinero que me dan abuso de confianza pero es que nadie sabe cómo se siente por dentro aquel que tiene un empleo que consiste en fingir que traiciona y al final acaba por creerse su propia traición aquel que tiene un empleo que consiste en olvidar a diario aquel a quien se exige la aparente deshonra y ni mi espejo refleja ya un rostro que sea mío o soy un agente o esto es en efecto la traición pero duermo el sueño de los justos porque sé que mi vida fútil no obstaculiza la marcha del gran tiempo al contrario pareciera que lo que se me exige es ser extremadamente fútil se me exige incluso que duerma el sueño de los justos me quieren ocupada y distraída no importa cómo porque con mi atención equivocada y mi tontería grave podría obstaculizar lo que se está haciendo a través de mí es que yo misma yo propiamente dicha solo he servido de hecho para obstaculizar lo que me lleva a pensar que tal vez soy un agente es la idea de que mi destino me rebasa al menos esto tuvieron que dejar que lo adivinara yo era uno de esos que harían mal el trabajo si no adivinaban al menos un poco hicieron que olvidara lo que me habían permitido adivinar pero me quedó la vaga noción de que mi destino me rebasa de que soy un instrumento del trabajo de ellos pero de cualquier manera no podría sino ser un instrumento porque el trabajo no podría ser realmente mío ya intenté establecerme por mi cuenta y no funcionó hasta hoy tengo la mano trémula por eso si hubiera insistido un poco más habría perdido la salud para siempre desde entonces desde esa malograda experiencia trato de pensar de este modo que ya se me ha dado mucho que ya me concedieron todo lo que puede concederse y que otros agentes muy superiores a mí también trabajaron solo para algo que no conocían y con las mismas poquísimas instrucciones ya se me ha dado mucho esto por ejemplo una que otra vez con el corazón latiendo por el privilegio sé por lo menos que no estoy reconociendo con el corazón latiendo de emoción yo por lo menos no comprendo con el corazón latiendo de confianza yo por lo menos no sé pero ¿y el huevo? este es uno de los subterfugios a los que ellos recurren mientras hablaba del huevo me había olvidado del huevo habla habla me instruyeron y el huevo queda completamente protegido con tantas palabras habla mucho es una de las instrucciones estoy tan cansada por devoción al huevo lo olvidé mi necesario olvido mi convenenciero olvido porque el huevo es esquivo ante mi adoración posesiva podría retraerse y no volver nunca pero si lo olvido si hago el sacrificio de vivir solo mi vida y de olvidarlo si el huevo es imposible entonces libre delicado sin ningún mensaje para mí quizá te desplace alguna vez desde el espacio hasta esta ventana que siempre he dejado abierta y en la madrugada baje a nuestro edificio sereno hasta la cocina iluminándola con mi palidez bueno amigos y así finalizamos la lectura de este maravilloso cuento un cuento que siento yo que hay que leer muchísimas veces esta es la tercera lectura que hago la primera para ustedes y que perfectamente podría ser un texto de una tesis de filosofía porque es impresionante ver como Clarice el inspector entabla este tema de la existencia que llega a ser un tema ontológico hablar del ser bueno el huevo existe no existe el huevo es el recuerdo el huevo lo puede ver aquel como dice ella a ver miramos por acá solo el huevo quien ya lo haya visto imagínate solo el huevo quien ya lo haya visto cuando se ve el huevo es demasiado tarde huevo visto huevo perdido y luego hablar de la gallina como el disfraz del huevo la gallina ese ser que olvidamos que no quiere sacrificar su vida que no quiere obstaculizar y luego es ver como esta esta mujer está empleada porque de acuerdo a las características que va ofreciendo el relato es una empleada de un hogar es curioso ver toda la filosofía que carga esta mujer a partir de un huevo del color blanco de no se le puede llamar blanco a lo que es blanco en realidad yo no les traigo aquí a ustedes una interpretación del cuento sino al contrario dejarles las dudas que me dejó a mí y que por supuesto debieron haber nacido en ustedes con la lectura de este cuento en el hecho de que somos a la verdad que somos solo somos cuando somos reconocidos y luego una vez somos reconocidos inmediatamente somos olvidados porque pareciera por un momento se me hace a mí y ustedes me dirán si tengo o no razón si también lo percibieron así que ella ha reflexionado tanto del huevo que llega a compararse con el huevo que llega a decir yo no soy tonta tontos ellos pero me han hecho olvidar aquello que han querido que adivinara eso es un juego de palabras que uno dice bueno es o no es todo el tiempo estamos es o no es es huevo no es huevo es gallina no es gallina está reconocida no está siendo reconocida se está quejando o se está elogiando es un ir y venir constante en este en este cuento incluso muchos dirían esto es un cuento que interesante pregunta para poder contestar pues amigos como les digo una vez más quería pasar por acá a saludarlos a compartirles un poco de literatura a decirles que me sigan en todas las redes sociales que apoyen que compartan estos videos de lecturas a blanco y negro y que temprano o tarde siempre nos reuniremos aquí en torno a la lectura de grandes textos literarios a todos un gran abrazo y espero encontrarlos aquí nuevamente en lecturas a blanco y negro que nos reuniremos a la lectura